En marzo nos llega una invitación a través del municipio donde nos invitan a participar en un programa que lo estaba promocionando Cernatur y el sello Cigo. La verdad que era lo que necesitábamos. El haber adquirido la herramienta por ejemplo el PSA, una herramienta potente, tiene que ver con el ciclo de mejora continua. Nos ayuda a nosotros a definir lo que esencialmente lo útil, estandarizar lo mejorado. Si uno lo toma y lo implementa, realmente nos va a ayudar. Yo sigo con mejor servicio.